Otro Los veo desconectados para mi guarda el reloj Si le quieren dar? Y que nos dejó picadas en partida Más el reloj Más el reloj Más el reloj Más el reloj ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete...! ¡Qué ab pedir, ¿quién es tiempo? ¡Ex minería! Y pues si gasta tiempo Nada, apenas va empezando Donde quieran Uff, me salió tercia Allá donde marcaron Que es prisión, no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me quiero quedar auténtico. Siguiente. Siguiente. Esperame, esperame. Verga, estoy de ahí. Opa. Me chingaron, me chingaron. Lo siento, me distraje. Ahí va uno, ve tres a tu izquierda A tu izquierda tres Ahí está, ve Uff No mames Ah, sí la llevé Es que estaba jugando póker, güey No, está bien el tres ahí Uy, ese es tu trabajo Ahí It's down It's down It's down It's down It's down It's down Mira, le disparan al tres por la derecha Ahí está, detrás de ti, Danix Son dos, creo que son dos, se viva Uff Salud Nos despedimos Yo me voy a marchar, eh Felicidades Hábase Hábase No, ya es tarde, es hora de dormir, vete a estudiar o dormir Yo me quedé jugando póker, por eso me noqueó aquel con la escopeta Creí que estaba solo y estaba ahí a la par Le damos mañana que haya más misiones ¿Y a qué hora? No, aquí en México a las 7 de la tarde, 7 de la noche El Adrián tiene ganas todavía, hay que darle otra pues No es cierto, ya me voy No, es que sí, ya tengo que dormir Ahí grabé, a ver qué onda, luego les comparto el video Estoy feliz Estoy feliz Estoy triste Estoy triste Estoy triste Estoy learning a lot Estoy learning a lot No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. bien bien un par gracias un par un par gracias 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 un par un par un par un par es duro un par un par un par y nada más nada más nada más nada más nada más no 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 Acuad 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 No es tu Soto Soto Paso bien Adiós See you See you See you See you later See you later Seguimos. ¡Sis! 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 ¡Dos voy a mostrar! Si, yo te malo Si, yo te malo No, si, yo te malo Si, yo te malo ¿Qué es lo que se hace? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Puedes replicarlo, por favor? ¿Puedes rest voice? Ya no podéis Puedes repetir por favor ¿Quién es 잘örle? ¿Quién es bien, bien? ¿Quién es bien, bien? ¿Quién es bien, bien, bien? Podrán hablar más poquito, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 How do you say that in English? ¿Cómo dices eso en inglés? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from United States I am from United States So it is WM I am from United States Where are you? Where are you? Where are you from? What is that? I am at home I am at home I am at home I am at school I am at school I am at home I am at home I am at home I am at home What do you do? What do you do? ¿Qué quieres hacer para el vino? 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 I want to prove my English. I want to prove my English. ¿Quién me gusta? ¿Quién es un poco más? I want to practice my English. I want to practice my English. Quiero practicar mi English. I want to learn English. I want to learn English. ¿Quién es un poco más? ¿Quién es un poco más? ¿Me ayudas por favor? ¿Me ayudas por favor? ¿Me ayudas por favor? ¿Podrías ayudarme? ¿Me ayudas por favor? 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 ¿Estoy perdido? ¿Me ayudas por favor? ¿Me ayudas por favor? ¿Me ayudas por favor? ¿Cuál es el dinero? Tiene 10 dólares Tiene 10 dólares ¿Cuál es el dinero? 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 ¿Cuál es la teasidad? y 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